¡Hey colegas! Aquí Kylen y por fin os traigo la guía definitiva de PokéMMO. Hace tiempo hice ya guías de cómo actualizarlo, cómo jugarlo y todo eso, pero es que parece ser que todo el mundo me está diciendo comentarios ahí. Kylen, ¿cómo se actualiza? Kylen, no puedo jugar a PokéMMO. ¿Por qué? Hace una guía, pero un montón de mensajes. O sea, what the fuck. Así que yo aquí os traigo la guía definitiva para poder jugar a PokéMMO. ¿Algunos igual vais a tener algunos fallos? Algunos no. Podéis dejarlo en los comentarios, algunos fallos puedo corregirlos, otros no. De todas formas, lo iré comentando en el vídeo para que así los fallos que normalmente suelen ser, para que los podáis corregir. Así que vamos al lío. ¿Qué es esto de PokéMMO? Pues como bien dice el nombre, es un MMORPG de Pokémon basado en varios juegos. Basado ahora actualmente en el Pokémon Negro Blanco, en el Pokémon Rojo y en el Pokémon Esmeralda. ¿Por qué esos juegos? Porque están solo tres regiones activas. Ya sea Teselia, creo que se llama la quinta generación, Kanto y Joen. Bien, actualmente son esas, poco a poco irán añadiendo más, como ahora han añadido Telesia o Unon, como se quiera decir en diferentes sitios. Y bueno, aparte de las regiones, ¿qué es lo que se puede hacer en este juego? ¿Y qué está basado en esos? Pues simplemente, como veis en pantalla, se puede jugar online con gente. O sea, tú empiezas tu partida y puedes intercambiar Pokémon con otra gente que esté jugando. Puedes batallar, puedes hacer lo que realmente estoy deseando que haga de una vez Nintendo, de una vez por Dios. Hacer un MMORPG oficial ahí en 3D chulo, guay, de una vez por Dios. Y como no lo hace, y mira que Pokémon lleva 20 años y sería súper fácil hacer ese juego, pues los fans han creado, pues la comunidad y demás han creado, pues este juego. Así que si queréis jugar, aquí te os traigo la guía. Y si no, pues oye, podéis verlo o lo que sea. Así que vamos a ver qué es lo que ha traído esta actualización. Como muchos ya me habéis dicho que ahora requiere el Pokémon negro o el Pokémon blanco. Creo que es el Pokémon negro el que pide, pero bueno, yo voy a poner el Pokémon negro por si acaso. Y si no ponéis la room del Pokémon negro, el juego no os va a ir. Porque ahora se va a pasar en ese juego, no en Pokémon rojo como era antes. ¿Y qué va a pasar con Kanto y Joven? Pues ahora van a ser opcionales. O sea, tú si quieres hacerlo, puedes hacerlo o no. Pero el juego principal que te tienes que pasar ahora es el del Pokémon negro. Y Kiren, si estoy en Kanto y quiero ir a Teselia, o estoy en Joven y quiero ir a Teselia, o estoy en Teselia y quiero ir a las otras regiones. Pues muy fácil. Los muelles en la región de Teselia van a estar en Ciudad Porcelana. Desde ahí, pues tendremos un barco donde podemos elegir si viajar a Kanto o viajar a Joven. Si estamos en Kanto y queremos ir a Teselia, o a Joven, están en Ciudad Carmín. Y si estamos en Joven y queremos ir a las otras regiones, están en Ciudad Portual. Se agregan las especies de la cuarta y quinta generación. O sea, hay Pokémon de cuarta generación, cosa que antes no había. Y los Moves Edge ahora se basan en la séptima generación. O sea, en la última generación que estamos jugando actualmente en la Game Boy. En nuestra 3DS. En la Game Boy, what the fuck. La 3DS. Se han agregado las batallas triples. Y lo más chulo es que las estaciones se han implementado. O sea, lo que es otoño, invierno, verano y todo eso. Y bueno, y todas esas cosas que han añadido. Que sí, más movimientos, más requerimientos en el ordenador para poder jugarlo. Ya que ahora, pero vamos, que requisitos realmente son nulos. Así que vamos a dejar eso. Hay un montón de cosas nuevas. Como ropa nueva en la tienda. Que sí, no sé qué, no sé qué. Vamos a ir a lo que todo el mundo me ha pedido. La guía. Así que para ello tenemos que ir a PokeMMO. La página oficial de este juego. Que os la dejaré en la descripción. Y vamos a descargas. Si os sale la página en español. Pues le dais aquí. O sea, en otro idioma que no sea español. Que diga. Le dais aquí. Y cambiáis el idioma que vosotros preferáis. Así que le damos aquí a descargas. Le damos a, bueno. Normalmente todo el mundo tiene Windows. Pero si tenéis Mac o lo que sea. Pues bajáis el que queráis. Todo hay que decir. Que aviso que desactivéis el antivirus. ¿Por qué? Porque es un exe lo que descarga. Y los antivirus tienen la manía. De borrar los exe. Aunque sean fiables si no tenga virus. ¿Vale? O sea, yo aviso de que dejéis unos minutos sin protección el ordenador. Que no pasa nada. Por Dios, no pasa nada. Es que realmente esto no tiene ni virus ni nada. Así que venga. Vamos aquí a Windows. Y lo primero que tenemos que hacer es crearnos una cuenta. ¿Cómo hacerse una cuenta? Pues le vamos aquí a inscribirse aquí. Aquí rellenáis los datos. Inscribirse y ya está. Creo entender que actualmente no llega ya ningún correo. No llega ningún email al que pongáis. Ni nada. Simplemente según los inscribáis ya tenéis la cuenta. Porque mucha gente me dice. Pero no me llega el correo. No me llega el mail. Pues es por eso mismo. Porque ya no hace falta. Y ahora bien. Lo interesante. Necesitamos descargar el instalador. ¿No? De PokeMMO. Bien. Tenemos dos versiones. El de 32 bits. Y el de 64 bits. Sinceramente. Yo tengo un ordenador de 64 bits. Y este nunca me ha ido. Tengo que descargar el de 32 bits. Para que me vaya. ¿Por qué? No lo sé. Yo os recomiendo que tengáis el ordenador que tengáis. Os descarguéis el de 32 bits. Así que. Le damos aquí. Pinchamos. Y se nos descarga. Bien. Ahora. Vais otra vez a la descripción. Y pincháis. En el enlace de descarga que os pongo ahí. Y se abre. Mega. Simplemente. Descargáis. Las rooms. Que están todas las rooms. No os preocupéis. Están la de negro. Esmeralda. Rojo. Y. SoulSilver. Creo que es la que está metida. ¿Para qué es esta de SoulSilver? Que mucha gente me lo pregunta. Y mira que lo digo. Simplemente. Es para que puedas. Que tu Pokémon. Te acompañe en vuestra aventura. Como en Pokémon SoulSilver. Es decir. Que el Pokémon. Salga detrás tuyo. Andando. Así que. Ahí os dejo las rooms. Las descargáis. Y ahora que tenemos las dos cosas descargadas. Vamos a instalarlo. Aquí tenemos los dos archivos. Tengo el Pokémon. Y las rooms. ¿Qué hacemos con las rooms? Es extraerlas. Las extraemos aquí mismo. Ahora. Vamos a instalar el PokéMMO. Que lo que tenemos que hacer es. Clic derecho. Y ejecutar como administrador. Esto es importante. ¿Vale? Porque. Hay algunas veces que. Luego falla. O lo que sea. Así que elegimos el idioma que queremos. Le damos a instalar. Y listo. Se nos instala el PokéMMO. MMO. Veamos que sí. Que nos abra el launcher. Así que. Aquí le damos. Finalizar. Todo hay que decir. Que se nos abre un acceso directo en el escritorio. Así que no os preocupéis. Si sois nuevos en esto. En lo de descargar el PokéMMO. Le dais que sí. Que actualice. El juego. Ya que. Al actualizar. O sea. Tienen. El launcher anterior. ¿Vale? No han actualizado. Para descargarlo. Pero bueno. Simplemente. Le dais a actualizar. Que es lo que requiere. Para jugar. Y poder jugar. Pokémon negro. No es un momento de nada. Así que. Listo. Ya está actualizado. Otra vez se vuelve a abrir. Y aquí nos sale. Para cargar los Rooms. Vale. Pues vamos aquí. Vamos a seleccionar. Español. Y aquí nos pide. El Rooms negro y blanco. Pues vamos. Justo donde tenemos las Rooms. Que si. Le dais aquí. ¿No? Yo ya los tengo. Seleccionados. ¿No? Luego le damos aquí. Y buscamos. Entre todos. Nuestros archivos. O sea. La carpeta. Donde tenemos los Rooms. ¿Vale? O sea. Yo lo tengo ya seleccionado. Ya he seleccionado. La carpeta. Donde tengo las nuevas Rooms. Que vosotros la vais a tener. Así. En on browse. Para que no os liéis. Porque luego os liáis. Y lo único que tenemos que hacer. Es. Como le hemos dado a negro. Abrir el Art Room de negro. Pues le damos aquí. En negro. Le damos aquí. Ok. Ahora vamos a abrir. El Rojo Fuego. Le damos aquí. A Rojo Fuego. Ok. Esmeralda. El Pokémon Esmeralda. Y el Pokémon. Oro y Plata. El Soul Server. Le damos a ok. Y listo. Ya están. Todas las Rooms cargadas. Así que le damos aquí. A cerrar. Nos pide que reiniciemos el juego. Así que le damos. Le iniciamos. Para que cargue bien todos los archivos. Y os voy a comentar una cosa. De que algunas veces. Esta pantalla se queda en negro. ¿Vale? Algunas veces hay que esperar unos minutos. Para que se active. Otras veces no hace falta esperar. Simplemente como a mí. Automáticamente me ha salido. Así que. Lo que tenemos que hacer aquí ahora. Es meter nuestro usuario. Y nuestra contraseña. Vale. Pues una vez logrado. Nos dice que leamos los términos. Y que aceptemos. Si los hemos leído. Y listo. Nos sale dos sitios. Para entrar. Este es el PTS. Que es como un reino de prueba. Y este el Life. Que es el normal. Así que iniciamos a este. Estamos ahí cargando. Y bueno. Yo aquí tengo dos partidas. Que esta es mi partida oficial. Y esta no sé para qué me la hice. Así que me voy a crear un nuevo personaje. Para que veáis como va todo. Así que le damos aquí. Seleccionamos la región Teselia. Que es la que ahora es la principal. Hombre. Si queréis empezar por Canto. O por Joven. Vosotros podéis elegir. Yo personalmente. Voy a seleccionar Teselia. Para que lo veáis más bien. Pero antes de eso. Ahora que me he recordado. Vamos a pasar a poner el juego bien. Vale. Porque lo tengo. La resolución mal. Así que lo que voy a hacer. Es ir a ajustes. Y vamos a ponerlo en ventana. Tal y como lo tengo. Pero voy a poner la resolución de YouTube. Que es esta. Vale. Límite de FPS. 60. Y esto ya está. O sea. Lo más importante para mí. Es eso. Luego el sonido. Si queremos bajarlo. Subirlo. Luego la interfaz. De qué color queréis ponerla. Tenéis aquí diferentes. ¿No? Por ejemplo. El default. O este de aquí. Que realmente. Para verlo hay que guardar. Pero no lo voy a hacer. Velocidad de texto. Podéis cambiarlo aquí. Los controles. Los controles. Están hechos para. Como si fuera. Un emulador. De. Nintendo 3DS. O sea. De Nintendo DS. Que diga. Madre mía. Que lío con las consolas. Por lo tanto. El botón A. Va a ser el botón Z. El botón B. Va a ser la X. Vosotros luego aquí. Lo podéis configurar. Como os dé la gana. Y para moveros. Van a ser las flechitas. De. De aquí. De al lado. Que están. El teclado numérico este. Pues esas. 3 flechas. 4 flechitas. Que tenéis. Esas son. Y aquí. Pues las F. Que si. Luego. Preguntas frecuentes. Equipo. Pues atajos. Y demás. Podéis verlo aquí todo. Y aquí. El idioma. Seleccionamos. Yo al menos. Voy a seleccionar. El español. Podéis quitar. Los idiomas. O sea. Seleccionar. Por ejemplo. Que no queréis. Escuchar. Franceses. Porque no lo entendéis. Pues lo quitéis. Para que no se descargue. O sea. Para que no se vea. Tanto chat. En la ventana. ¿No? Aquí podéis poner. Que si filtro. Que si no. Yo lo voy a quitar. Y utilidades. Que esto. Pues no lo sé. Bueno. Pues ya. Visto esto. Le damos a guardar. Y automáticamente. Pues se nos pone la resolución. Que queremos. Y todo eso. Así que ahora sí. Vamos a loguear bien. Vale. Me he dado cuenta. Que este peinado. Antes lo tenían las chicas. Y ahora no. Lo tienen los chicos. Así que me voy a crear un chico. Y otra cosa curiosa. Que he visto. Es que si le dais aquí a las flechas. Podéis ver a vuestro personaje. Ahí. Super guay. Así que. Vamos a crearme el personaje. Y vamos hacia adentro. Pues ya está. Ha creado nuestro personaje. Aquí está. En su versión pixelado. Y aquí en la versión guay. Así que le damos aquí. A crear personaje. Vale. El nombre ya existe. What the fuck. ¿Quién me ha clonado ya el nombre? Lo voy a poner con tres R's total. No voy a jugar con este personaje. Así que le damos aquí. Le damos crear personaje. Y aquí le damos. Pinchamos juego gusto. En el personaje que queremos entrar. Y listo. Ya está. Ya tenéis el juego. Es muy fácil. Como habéis visto. Simplemente es poner las cosas. Y ya podéis jugar tranquilamente a PokeMMO. Y disfrutar genial. Problemas que pueden causar. Pues que se os quede cerrado el juego. O sea que se quede la pantalla en negro. Que no os abra el juego. Para que se os abra el juego. Como he dicho. Tenéis que abrirlo como administrador. O instalar el juego como administrador. Y también acordaros de actualizar al máximo el Flash. El Flash y el Java. Esas dos cosas. ¿Cómo? Pues es muy fácil. Ponéis en Google directamente Java. Y la primera página que os sale. Que es java.com Aquí os saldrá. Una caca. Le dais a agri. De igual. Y descarga gratuita. O sea. Le dais aquí directamente. La primera que os sale. Le dais. Lo instaláis. Y listo. Ya tenéis Java actualizado. Lo segundo que tenéis que tener actualizado. También es el Adobe Flash Player. Así que le ponemos Flash Player. En el buscador de Google. Y el primero que sale. Que es esta dirección. Pinchamos ahí. Y aquí nos saldrá. Pues para instalar. O si. Eso sí. Please. Quitar estas opciones. Que son caca. ¿Vale? Quitar estas opciones. Para instalarlo. Así que le dais aquí. Instalar ahora. Y se os instalará. Con eso. Evitáis un montón de problemas. Que pueden haber en el juego. Así que por favor. Antes de. De. Preguntar. De. ¿Por qué no me funciona? ¿Por qué no me abre el juego? Que es la mayor pregunta que me hacéis. Actualizar esas dos cosas. Instalarlas en el ordenador. Y ya entonces. Ya podréis jugar con normalidad. ¿Vale? Así que. Ya tenemos aquí el PokeMMO. Y ya pues. Ya podemos jugar. Y vivir una nueva aventura. En la región. Ah sí. Tengo que abrir esto. Aquí directamente. Y ya tenemos. A ver. Nuestro Pokemon. A elegir. Así que. Vamos a elegir. Yo siempre. Me escojo normalmente. El de fuego. Pero es que Tepic. No. Me gusta muchísimo más. Osagot. Así que. Sí. Quiero coger este. Vale. Pues ya tengo a Osagot. Seguidme en Twitter. Porque seguramente. Diré cuando entre. Y no. Porque voy a empezar a jugar bastante. A PokeMMO. ¿Vale? O sea. No os preocupéis. Porque muchas veces lo he dejado. Otras veces sí. Otras veces no. Pero esta vez. Al menos. Una vez a la semana. Quiero traer un vídeo. De este gran juego. Porque. A ver si. Nintendo hace. De una vez. Por tras. Un Pokemon Online. Así que. Espero que os guste. Que disfrutéis de este juego. Y hasta la siguiente. Chao.